¡Vamos a hacer un día! ¡Venando a un día! ¡Venando a un día! Esta noche, esta agrupación estará en alta gama de Pedro García, dando todo el sabor. Prepárese para eso. Vamos a hacer... Faltan dos temas. Él le va a regalar dos temas. Hay un problemita ahí, pero está resuelto ya. Problemita técnico. Usted sabe que los cables a veces traicionan a uno. Pero ya está todo resuelto. Vamos a hacer dos merenguitos. O dos merengues, que no son merenguitos. Para que ustedes vean la calidad de esta agrupación. Excelente agrupación que nos visita hoy. Manny Manuel, el Tuni de la Bachata. ¡Seguimos merengueando! ¡Hey, Tuni! Esa cosita guay. Ahí te quiero mirar Para robarte un beso Te quiero besar Y así yo tu calor Te quiero mirar Es lo que más deseo Te quiero atrapar y darte mi amor Y ya no puedo más Estar un minuto sin mirarte Sin que te pueda tocar Y ya no puedo más Cada vez que te vas en un momento Te comienzo a extrañar Es que la verdad Es que la verdad te necesito Hasta para respirar Y eso que me das Eso que me das Es que solo quiera Tu lado está Me estoy volviendo loco Por tu amor Me estoy volviendo loco Por tu amor Que me haces subir Al cielo y sentir Que soy tu universo Me estoy volviendo loco Por tu amor Me estoy volviendo loco Por tu amor Quiero compartir Todo mi existir Contigo en un sueño Soy esa cosita mami Vamos a subir Ahí Júntate, júntate Ahí te quiero mirar Es lo que más deseo Te quiero atrapar Te quiero atrapar Así o tu calor Te quiero mirar Para robarte un beso Te quiero atrapar Y darte mi amor Y ya no puedo más Estar un minuto Sin mirarte Sin que te pueda tocar Y ya no puedo más Cada vez que te vas En un momento Te comienzo a extrañar Es que la verdad Es que la verdad Te necesito Hasta para respirar Y eso que me das Eso que me das Haces que solo quiera A tu lado estar Me estoy volviendo loco Por tu amor Me estoy volviendo loco Por tu amor Que me haces subir Al cielo Y sentir Que soy tu universo Me estoy volviendo loco Por tu amor Me estoy volviendo loco Por tu amor Quiero compartir Todo mi existir Contigo en un sueño Que soy tu universo Te quiero ¡Gracias! ¡Adiós, Martín! Se murió Martín, yo no lo sabía Se murió Martín, yo no lo sabía Lo vine a saber a los quince días Lo vine a saber a los quince días ¡Ay, a los quince días! ¡Ay, a los quince días! Cuando me dijeron que Martín murió Cuando me dijeron que Martín murió Dios mío, caramba, qué pena me dio Dios mío, caramba, qué pena me dio ¡Ay, qué pena me dio! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, a los quince días! ¡Ay, a los quince días! Dios mío, caramba, qué pena me dio Dios mío, caramba, qué pena me dio ¡Ay, ay, 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 ay! Se jodió Martín, yo no lo sabía Se jodió Martín, yo no lo sabía Lo vine a saber a los quince días Lo vine a saber a los quince días Pero qué gusto ya Pero qué gusto, ya ¡Ay, a los quince días! ¡Ay, a los quince días! Cuando me dijeron que Martín ¡Ay, a los quince días! Dios mío, caramba, qué pena me dio, Dios mío, caramba, ay, 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 se jodió Martín, yo no lo sabía, se jodió Martín, yo no lo sabía, lo vine a saber, a los quince días, lo vine a saber, a los quince días. ¡Gracias! ¡Gracias!